Comunidad del Corregimiento del Llanito que reclama inclusión laboral se ha tomado la mañana de este miércoles en el sector de la represa con un mítin durante tres horas. Hay veces que hay gente que sale a protestar por beneficios propios. Nosotros es un beneficio común porque toda esta problemática nos afecta a todos los habitantes del corregimiento. Aseguran quienes protestan que firmas contratistas al servicio de Ecopetrol limitan el ingreso a sus trabajos con los requisitos que exigen. No es toda la comunidad. Usted sabe que las comunidades se dividen o los pueblos se dividen. Es más, hay agremios, hay asociaciones, hay juntas. Entonces, en sí cuando hay veces que hay gente que no le beneficia algo, entonces ellos salen a protestar. Pero nombran de una vez a la comunidad en general. Entonces, el mítin de hoy sí es la comunidad en general porque la verdad que nosotros a veces protestamos de verdad cuando ya estamos cansados. Los manifestantes han anunciado que seguirán con este tipo de protestas para exigir la vinculación laboral a las firmas contratistas al servicio de Ecopetrol. Por parte de la comunidad del Llanito.